Más de dos centenas de asesores del Instituto Nacional Electoral INE tienen un sueldo estratosférico. Además de prestaciones como prima vacacional, quinquenal, aguinaldo, seguro de vida y apoyo de gastos funerarios. El ejército de asesores del INE, algunos de ellos con sueldos cercanos al del presidente de la República, auxilian a los consejeros a cumplir sus funciones de organizar legal e imparcialmente la disputa por el poder en México. En total son 262 los asesores del INE y solo su consejero presidente, Lorenzo Córdoba, cuenta con 11 y 4 de ellos reciben un sueldo mensual de $104,885 pesos. $10,854 pesos menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tres asesores de Córdoba ganan $96,456 pesos. Otros tres un poco más de $70,000 y solo uno tiene la remuneración más baja, que es de $35,000 pesos mensuales. Pero el área del consejero presidente no es la única con esos servicios. En total, de acuerdo con el directorio actualizado del INE, hay 262 asesores con distinta clasificación y que trabajan en distintas áreas. Cada uno de los consejeros tiene entre 10 y 15 asesores con salarios netos que van desde los $88,115 pesos hasta los $15,472 pesos. Recientemente, Lorenzo Córdoba dijo que el INE hará todo lo posible para llevar a buen puerto la revocación de mandato, pero no pondrá en riesgo otros derechos políticos, derechos laborales del personal del INE ni actividades sustanciales. Lo que gasta el INE en servicios personales, que incluyen las remuneraciones del personal, las remuneraciones adicionales y especiales, la seguridad social y pagos de estímulos, representan el 37.6% del total del presupuesto que tendrá para 2022. Y solo cuatro de los 11 asesores del consejero presidente representan un gasto anual de $1.792.596 pesos. ¡Vaya fuga de recursos! Soy Sergio Masté para Grupo Contrapunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!